La situación del clima aquí en Sinaloa, que estamos viendo el comportamiento del fenómeno meteorológico iliana que se encuentra en el Océano Pacífico, esta tormenta tropical que se pronostica que estará impactando en unas cuantas horas en Baja California Sur y que estará dejando lluvias intensas en el estado de Sinaloa el día de hoy y el día de mañana para que usted se prepare y tome sus precauciones. Tenemos en la línea al director de Protección Civil, Roy Navarrete, para que nos dé más detalles sobre la tormenta tropical iliana. Muchas gracias por tomarnos la llamada, director. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a todos en Sinaloa. Gracias, gracias por tomarnos la llamada. Pues aquí estamos los sinaloenses, pues esperando esta información del fenómeno meteorológico iliana que en estos momentos se encuentra en el Océano Pacífico, va hacia Baja California Sur. Y pues la gran pregunta es, para Sinaloa, ¿cómo nos va a ir, director? Pues mira, hoy amanece prácticamente nublado, con actividad eléctrica frente a las costas de Naulato, San Ignacio, lluvia alicerce en costas de Aome, Guasave, Naulato, Elota, así como en montaña de Choix y Culiacán. Así está al momento por este fenómeno que tenemos en el Pacífico Mexicano, que nosotros tenemos un pronóstico junto con el Servicio Meteorológico Nacional que pudiera estar impactando a mediodía lo que es en Baja California Sur y tomar trayectoria hacia Sonora. Sin embargo, desde ayer comentamos desde el Consejo Estatal de Protección Civil, que lo preside nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, que por cierto, el día de hoy vamos a estar sesionando de manera presencial para dar seguimiento puntual a este fenómeno, que pudiera traer pues lluvias acumuladas a lo que es el centro y al sur del estado, pero se están analizando también los posibles acumulados del norte de Sinaloa, es decir, de Guasave a Aome que pudiera incrementar arriba de los 200 milímetros, los focos los tenemos hacia allá el día de hoy, también estamos esperando que las lluvias se generalizan a partir de mediodía aquí en el estado de Sinaloa y al momento así está el comportamiento de este fenómeno natural que lo tenemos en el Pacífico Mexicano, ahorita su centro se ubica a 155 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, con vientos sostenibles 75 kilómetros por hora y con rachas de hasta 95 kilómetros por hora, es decir, se ha fortalecido un poco con sus vientos y bueno, al momento así está este fenómeno, se mueve alrededor de los 17 kilómetros por hora. Muy bien, estamos hablando con el director de protección civil Roy Navarrete, esta es una información muy importante, director, porque no se ha difundido tanto este tema del ciclón, bueno, ustedes sí, a través de sus redes sociales y de las vidas oficiales, por la situación que está pasando en Sinaloa, en donde la ciudadanía pues está más enfocada con el tema de la violencia, pero este tema lo queremos difundir a partir del día de hoy por la situación, por la cercanía que está teniendo este fenómeno meteorológico a territorio sinaloense, pues preguntarle, director, entonces, ¿este fenómeno no va a estar impactando en Sinaloa? No, pero sí, los desprendimientos nubosos, entre mucha humedad, y la verdad que hay unos modelos de pronóstico que pronostican hasta 300 milímetros de Guasave hacia Aume, es muchísima agua. Ahorita nosotros ya hemos estado documentando con los alcaldes, las alcaldesas, les hemos estado actualizando la información para que sesionen sus consejos. Entonces, Guasave hoy lo hará, Aume también, el Estado también lo estará haciendo, nosotros ya estamos listos con los 120 refugios temporales, sin embargo hay que estar atentos, no alarmarnos, pero sí atentos al comportamiento de las lluvias, escurrimientos, y también pedirles un favor a la ciudadanía que estén viralizando fuentes oficiales, para que no se esté difundiendo información que no sea fidedigna, y eso pueda generar otro tipo de información. Nosotros estaremos actualizando cada cierto tiempo lo que son las actualizaciones, si es necesario ser en vivo como lo hicimos el día de ayer, lo vamos a estar haciendo conforme a su comportamiento. Nosotros ya, por instrucción al gobernador, estar las tres guardias por parte de protección civil, atentos, alertas al comportamiento de estas lluvias acumuladas, sobre todo las acumuladas al norte del Estado, para nosotros estar informándole a la ciudadanía, ustedes que nos ayudan mucho también a su difusión, para que tomar sus precauciones, sus previsiones, recordemos que pues Sinaloa ocupa agua, agua pues es de bendición, pero sí los acumulados que pudieran pronosticarse y darse ese pronóstico, si las afectaciones de alguna manera nos llaman mucho la atención, nosotros vamos a estar difundiendo, vamos a estar listos para el 911, al llamado a la ciudadanía, nosotros vamos a estar atentos al llamado para cualquier auxilio. Muy bien, director, pues me están preguntando aquí muchos de nuestros radioescuchas, sobre todo de la zona norte, zona centro-norte, Aome, Guasave, si va a haber clases o no va a haber clases por este fenómeno teológico el día de hoy, viernes. Bueno, nosotros ya pasamos el reporte a la Secretaría de Educación Pública, para que ellos hagan lo propio, no solamente con ellos, lo hacemos con todas las instituciones, en lo general, ellos harán ya pues lo propio, no, lo fuerte aquí se espera de mediodía, repito, hacia abajo, ahorita a la mañana sí se esperan algunas lluvias, como ya lo comenté, y bueno, ellos tomarán sus decisiones. Muy bien, entonces ustedes ya hicieron la recomendación a la Secretaría de Educación Pública y Cultura y posiblemente, bueno, esta situación se va a empezar a intensificar hasta mediodía, ¿esto quiere decir que pues hay mucha posibilidad, director, que se suspendan las clases en el turno vespertino? Sí, yo creo que sí, habría que esperar la polarización de ellos, ellos tienen sus protocolos internos, nosotros ya emitimos también las recomendaciones, el pronóstico se lo vamos a estar actualizando cada tres horas a ellos, y de manera general, pues ahora sí que a todas las familias de Sinaloa para que ellos también tomen sus previsiones. Sí, estamos hablando con el director de Protección Civil, Roy Navarrete, ¿estas recomendaciones ustedes las hacen muy particulares en cada uno de los municipios o están lanzando la recomendación para todo Sinaloa, el tema de las clases, director? Nosotros enviamos las recomendaciones a todos los titulares de Protección Civil, así mismo de que se forma un fenómeno natural que les informa a todos los municipios también para que ellos desde su consejo tomen sus decisiones. Muy bien, bueno, pues hace unos momentos nos comentaba el director que el estado de Sinaloa pues va a estar recibiendo algunas lluvias, de hecho hay algunos municipios en algunos sectores que ya están recibiendo las primeras lluvias de este fenómeno meteorológico, pero nos comentaba que la mayor lluvia o la mayor caída de lluvia, la mayor caída de agua va a estar en el municipio de Aome y Guasave, director. Sí, ese es el pronóstico, sin embargo hemos comentado mucho que no nos confiemos, puede haber variables que puedan cambiar, los fenómenos naturales así presentan, no tienen palabra de honor y es lo que comentamos ayer, ¿no? Bueno, solamente es un pronóstico, recordemos que la meteorología históricamente es inexacta, puede haber cambios variables, sin embargo no hay que confiarnos, hay que estar atentos para cualquier cambio y se puedan ir más hacia el centro, de hecho lo vamos a tener generalizada, sin embargo lo que nos llama la atención es de Guasave hacia Aome donde pueden estar los mayores acumulados. Muy bien, oiga director, pues bueno, entonces este fenómeno meteorológico se tiene pronosticado que toque dos veces tierra, o sea dos veces territorio mexicano, la primera es en Baja California Sur, que en unas cuantas horas, aproximadamente como a qué hora podría estar tocando tierra, este director. En Baja California Sur nosotros estamos esperando por su trayectoria mediodía, desde ahí se pudieran presentar algunos desprendimientos nubosos y lo que estamos previendo nosotros, el segundo impacto, dependiendo del comportamiento de impacto en Baja California Sur, estaremos previendo nosotros el horario que pudiera estar impactando lo que es en Sonora. Lo que estamos analizando es el tema de los desprendimientos, nubosidad que entre al estado, así mismo humedades, y el comportamiento atmosférico ya desde los locales. Muy bien, estamos hablando con el director de Protección Civil, Roy Navarrete, con este fenómeno meteorológico de la tormenta tropical. Ileana nos comentaba también, director, que veía un comportamiento de que se andaba fortaleciendo en las últimas horas. Preguntarle, ¿podría alcanzar, Ileana, huracán, la categoría de huracán? Al momento no se visualiza así por los comportamientos atmosféricos en la zona donde va a ingresar, no lo vemos así, sin embargo, es una variable solamente, lo estaremos analizando y, por supuesto, comunicando a la ciudadanía para que se atenda.